¡Buenas noches! Y tu vida ha cambiado mucho, es decir, te recordamos mucho y tu carrera y sigue estando allí, no es que la hemos olvidado de bailarina, que de alguna manera pudiste retomarla cuando te presentaste en Chicago, pero ahora te apasiona más que nada, quizás encontraste una nueva vocación en la que ya te has enfilado y es la actuación. La actuación. Ajá, por eso estás aquí porque vas a hablar de Liz en septiembre que va a participar en un festival. Y justamente allí fue cuando comenzó esta nueva vocación, tuve la oportunidad de participar con Fina Torres en su última película, la película más reciente que dirigió, junto a un cast de estrellas con Patricia Velázquez, Mimi Lazo, Alba Escobar, Arleth Torres, bueno. Casi nada. Pare usted de contar. Y ese primer momento de entrar al set y escuchar acción y el proceso de la interpretación a través de la palabra fue tan bello, fue transformador para mí, definitivamente. Y bueno, desde ese momento estoy absolutamente dedicada a la actuación, te estaba contando fuera del aire que, bueno, ahora estoy estudiando actuación, estoy becada en la Academia Stella Adler en Los Ángeles, que es una academia maravillosa allí. Y bueno, he tenido pues la verdad que el privilegio de contar con maestros maravillosos, experiencias lindísimas y bueno, ahí voy, tú sabes, poquito a poco. Menos mal que poquito a poco. Los pasitos de Loíza no son nada, nada pequeños. Pero quería preguntarte, ¿estás estudiando actuación? ¿Estás además promocionando la película que se va a ver en el festival? ¿Cuál es el festival? Sí, mañana comienza aquí en Miami un festival llamado, se llama Gay and Lesbian Miami Film Festival, o sea, el festival de cine gay de Miami, es conocido así. Y la película va a formar parte de ese festival. Tenemos una proyección el sábado 25, este próximo sábado a las 7 de la noche en el Colony Theater, que está ahí en Lincoln Road. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, Mimi, Fina y yo, vamos a estar pues con la gente y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al terminar la película. ¿Puedes repetir dónde va a ser? Porque la gente quizás se perdió. En el Colony, se llama Colony Theater, queda en Lincoln Road. No sé exactamente a qué altura, pero seguramente si lo buscan en Google. Hay que caminar para llegar al teatro, cierto es. Ahora, en Los Ángeles, además de estudiar actuación, vas a presentar otra obra. Sí, es que fíjate lo que sucede. Estaba, en Los Ángeles, obviamente hay muchísima competencia y tú empiezas a audicionar y vas a audición tras audición, casting tras casting, y esperas la famosa llamada, te sientas junto al teléfono, así, y nunca pasa, dices, bueno, pero... No llame que lo llamaremos. Exactamente, entonces yo empecé a pensar y dije, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad, la pequeña comunidad de venezolanos actores que estamos allí, para no tener esa angustia de estar esperando la llamada? Y bueno, tú sabes, yo tengo toda la experiencia de productora con el festival de danza, con el festival de la danza que produce en Venezuela tres ediciones. Ay, más bella, por favor. Entonces dije, bueno, vamos a buscar una buena obra de teatro, la producemos, la producemos, y la producemos, hacemos una producción y... Perdón. Y bueno, y vamos a ver qué tal, ¿no? Porque nos puede servir a todos como muestra de lo que es el talento, de lo que estamos generando allá en Venezuela. Y hay que unirse, la comunidad venezolana debe unirse, hay demasiado talento. Absolutamente. Sobra, como para hacer producciones propias. Exacto, entonces estoy en eso, estoy... Además que eso es lo tuyo, producir también. Y bueno, también la voy a actuar, entonces va a ser mi primera obra de teatro en inglés, así que estoy ahí trabajando durísimo. Qué emoción. Sí, estoy muy contenta. ¿Y tu hijito qué piensa? Feliz, feliz de la vida. Él cree que la vida es un ensayo, porque como yo me la paso de clase a ensayo, cuando lo veo jugar, le digo, mi amor, ¿a qué estás jugando? Y me dice, no, estoy yendo al ensayo. Y yo, bueno, perfecto. Te la pasas en un ensayo y lo llevas contigo. Exacto. Y bueno, la verdad es que al fin y al cabo, para nosotros, Liz, en septiembre ha sido muy especial esta película de la que estábamos conversando, porque, no sé si sabes, pero trata varios temas polémicos. Sí, sí, sí. Habla del tema de la homosexualidad femenina, también el tema del derecho a morir con dignidad o eutanasia, como también se le conoce. Y creo que las oportunidades que hemos tenido de explorar la película junto al público han sido muy especiales. Mucha gente se me ha acercado, me han escrito a través de las redes sociales y me han dicho, Conchale, qué bonito es que tengamos una película así que pueda servir como canal para expresar los sentimientos y las emociones de tanta gente que a veces no tiene cómo contar sus historias. Te veo muy feliz. Igual te lo tengo que preguntar, ¿cómo están tus sentimientos, tus emociones y tu corazón? Pues bueno, tú sabes, como todo cambio siempre es complicado, pero estamos bien. Estoy contenta, como te digo, creo que hay algo muy especial que he descubierto en estos últimos años y es que no hay nada más importante que tener un propósito, una cosa que te haga levantarte todas las mañanas y decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y descubrí eso en la actuación y eso me tiene absolutamente feliz. Me lo hice. Fue, bueno, muy cortito, demasiado corto, pero fue muy grato y sé que la audiencia lo disfrutó tanto como nosotros, como este equipo de Aló. Buenas noches, esta es tu casa, ven cuando quieras. Gracias. Y además, si es para estas buenas noticias que dejan el nombre y la reputación de Venezuela, que gracias a Dios todos los invitados se dedican a eso, pues nosotros mucho más emocionados de tenerte aquí. Gracias, yo encantada de compartir contigo y de compartir con este público maravilloso. Vuelve pronto. Sí, gracias. Aló, Carla, buenas noches, señora Costa, muchas gracias. Aló, buenas noches.